Pero vamos ahora al resumen del partido de ayer, porque le vamos a mostrar en este post de este mini partido, porque a la larga terminó siendo un tercio de juego, lo que pasó en los encuentros que hasta ahora se jugaron en esta fecha. Miren lo que sucedió en Peñarol-Albion, jugadón de Aguirre Garay para romper la tranquilidad de Albion en defensa. Se saca dos de encima y Zepelini saca un golazo. Pero es tan bueno todo lo que hace contra dos futbolistas Aguirre Garay, como retrocede primero Zepelini para darle una buena opción de pase a Aguirre Garay. Aguirre Garay interpreta también el movimiento de Zepelini. Y después no es un tiro al arco, es un tiro a un ángulo, lo que hizo Pablo Zepelini, un golazo de Peñarol. ¿Quién podía no creer que esto no iba a servir como para que Peñarol jugara mejor? Mejor, yo creo que lo hizo en el primer tiempo, pero que aparte ganara el partido en el primer tiempo, tenía todo. Entre otras cosas, a un equipo que no hacía pie, retrocedía a un montón a Albion y no le agarraba la pelota. Ataca el espacio libre, el canario Agustín Álvarez Martínez llega apretado para patear y va al palo del arquero. Dan tiro de esquina, pelota quieta, llega Zepelini y acá hay un atajadón de Jonathan Irrazábal. Vean como todo lo que vamos a mostrar hasta ese momento era de Peñarol, no hacía nada Albion en ataque. Por eso que llamó la atención el impacto del gol de Cajorda, lejos de todo lo que había argumentado en jugadas de relativo peligro Albion. No había pasado la mitad de la cancha. Miren este comienzo de jugada, buena triangulación. Tres jugadores, cuatro jugadores, una devolución de Canovio y vuelve a involucrarse Álvarez Martínez. La jugada es rápida, yo creo que este es el momento en el que Peñarol mostró algo de lo que hacía el año pasado. Cuando tal vez había otros nombres, estaba Torres, por ejemplo. Pero buscó también tener en una sucesión de pases la posibilidad de dejar sorprendido al rival. Otra chance más. Yo sé que a veces la tabla de merecimiento no va de la mano con el fútbol y esto está claro. Los resultados no se tuercen por merecer o por patear más. Pero sí, en el análisis del partido, es una obligación muchas veces decir quién hizo más por el resultado. En el primer tiempo Peñarol hizo todo para ganarlo por lo menos por dos goles. ¿Qué es lo que pasa en el final del primer tiempo? Una falta totalmente evitable de Bonifaci. Jugada que incluso termina con una amonestación para él porque busca el contacto con su brazo derecho sobre la pelota. Pelota quieta y acá hay otro error. El jugador de mejor juego aéreo de Albion se mueve con total facilidad atacando el primer palo. No hay reacción de ninguno de los dos jugadores de Peñarol que estaban cubriendo esa zona. Al entretiempo y en la vuelta del entretiempo, Albion viene con cuatro cambios. Como habrá sido los 45 iniciales del equipo de Nacho Rizzo que hizo lo correcto, retocar todo. Hasta volvió con dos delanteros. Había terminado con un solo punta. Chance de Agustín Álvaro Martínez que no perdía la confianza. La quería la pelota y quería buscar el gol desde afuera. En Peñarol los cambios por ahí no aparecían hasta ese momento. Gargano jugando mucho más libre. Tenerlo a Musto atrás le permite a Gargano adelantarse. Otra buena de Irrazábal. El mejor jugador que tuvo Albion. Y esta es una atajada tremenda. Para mí es la más importante de las cuatro decisivas que hizo. El que está involucrado en la situación es Agustín Álvaro Martínez. Que también viene corriendo de atrás. Da los pasos previos para elevarse y le gana jugadores más altos. Pero luego no aparecía. Y no entró definitivamente. Esto es un centro de segundo palo. Bravísima para el arquero. Y otra vez era él el que sostenía a su equipo. Albion tuvo alguna chance con los dos delanteros de tirar algún contragolpe. Pero no terminó en nada. Y Peñarol en el final. Creo que ahí está lo peor de Peñarol. En los últimos 15. Ni siquiera generó peligro. La gente quería levantar al equipo. Pero el equipo en la cancha no cambiaba. Falta fuertísima para amonestación. De hecho, Cristian Ferreira, que dirigió muy bien este encuentro, lo termina amonestando al lateral derecho en esta jugada tras la infracción contra Cachila Arias. 11 tarjetas amarillas. Peñarol sigue sin ganar. Queda preocupadísimo porque los resultados no aparecen. Peñarol sigue sin ganar.